Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy La Chica Yeye y el día de hoy les voy a contar, tuve que hacer un viaje super flash, ahora post-coronavirus, y ya sé que normalmente, pues, estos videos se graban antes de hacer el viaje para que ustedes vean lo que nos vamos a llevar en el neceser, obviamente, de viaje. Pero, como yo no tuve chance de grabarlo antes, lo que voy a hacer es ahora que voy a desempacar, mostrarles qué es justamente lo que me llevo, y así también voy a aprovechar para contarles qué fue realmente lo que utilicé y qué me llevé de más, porque ya saben que normalmente decimos, ay, por si ocupo esto, ay, por si ocupo aquello, y nos llevamos cositas de más que nunca sacamos en el viaje. Entonces, si quieres saber qué ocupé y qué no ocupé, pues quédate, ¡que empezamos! Y bueno, en este caso yo me llevo estos dos porque este es el neceser de skin care y este es el neceser de maquillaje. Este ya se los mostré en el video de qué llevo en mi bolso y en mi cosmetiquera, que se los voy a dejar etiquetado por aquí arribita si no lo han visto todavía para que vayan a verlo, pero bueno, este es uno que aunque ya se ve obviamente viejito, muy grosso y todo, me gusta muchísimo porque me lo regaló mi mamá. Mamita hermosa, gracias por el regalo, te quiero mucho, ya lo sabes. Y vamos a empezar entonces con las cositas de maquillaje, súper rápido, para que vean entonces qué tanto había aquí. Bueno, para empezar, me llevo un repelente de mosquitos, este es de la línea Betterwear. Funciona bastante bien, normalmente esto lo utilizo si llego a tener algún piquete, pero bueno, también sirve para prevenir, aunque como es muy pequeñito, no lo utilizo tanto como repelente, sino más bien después de que me picara algún mosquito, como para bajar ese hinchazón y esa sensación de conversón, y me funciona muy bien. Después tenemos también un perfume, este es un perfume de Ralph Lauren, ya está todo gastadito y todo porque la verdad es el que siempre llevo como que en mi bolsa, y huele tanto y tan rico que con que prácticamente apenas si lo roce, ya huele demasiado, así que esto me ha durado muchísimo, siempre lo cargo en mi bolsa, y de hecho por ahí tengo un repuesto ya, porque el olor me encanta, así que si se acaba, pues ya tengo por ahí el repuesto. Después tengo también mis papelitos, tengo mis papelitos, estos son los de Palladio, ya les he comentado varias veces que son los que a mí me gustan, tienen una fina capa de polvo de arroz, y estos son para eliminar la grasita, el exceso de grasa del rostro, bueno pues esos los llevo, y también tengo como dos o tres de repuesto por ahí. De esa misma marca Palladio, tengo hace poco que compré y eché a mi cosmetiquera lo que es este polvo compacto, viene con una esponjita que no ocupo, viene con un espejito que también va bastante bien, y el polvito es tal que así, prácticamente es traslúcido, y bueno yo lo llevo obviamente porque al tener piel grasa, si veo brillitos primero retiro con el papelito, y si considero necesario pues aplico una fina capita de polvo, y voilà, como nueva. Después tengo también una única brochita que me llevo, que es prácticamente la de el blush, y la ocupo también si necesito aplicar por ejemplo el polvo y el colorete, bueno solamente me llevo una brochita, tengo también una pinzita para el cabello, esta ya saben que cuando me arreglo es con lo que me detengo normalmente el cabello hacia un lado, así que bueno también siempre la llevo, o en caso de que haga mucho aire o lo que sea y quiera recoger un poquito, estas me funcionan súper bien, estas si no me equivoco fueron un regalo de mi mejor amiga en Dominicana, Jenice, para que veas amiga que todavía las tengo, la utilizo y siempre va conmigo en mi bolsita de maquillaje, gracias por el regalo. Después ya me parece que esto sí es ya maquillaje en sí, aquí tengo otra pinzita igual, o sea cargo dos. Ok, traigo también un espejito, este es de Frida Kahlo, que también tengo en conjunto con mi amiga Jenice, porque a ella le regalé uno cuando fui a Coyoacán, compré este para mí y uno que le regalé a ella, entonces bueno, este es mi espejito. Y ahora sí, por la parte de maquillaje, en este caso me llevo un primer que no me gusta y que casi no utilizo, es el Can't Stop Won't Stop de NYX, solamente en caso de que sea necesario, o sea la verdad esta bolsita me la llevé si necesitara en algún momento maquillaje, porque no iba realmente a un evento ni nada, o sea fui a visitar a la familia y todo esto, entonces solamente me lo llevé en caso de que llegara a utilizar algo en maquillaje. Después tengo también el primer de ojos, el de Milani, que me acompaña siempre a todas partes. Llevo el corrector Born This Way, que ya saben que lo utilizo tanto como corrector, como base de maquillaje, en caso de que lo necesite, o sea aplicar un poquito más por el rostro. Me llevé también, tengo aquí esta brochita justamente como para aplicar el corrector o los polvitos, si los quiero algo un poquito más específico. Esta es la brochita, esta es de la marca La Mora, de un kit de brochas que yo compré hace mucho tiempo. Tengo también la máscara de pestañas de Marc Jacobs, que ya saben que es la que está como favorita últimamente y además es súper práctica, o sea con este tamañito cabe en cualquier lado. Me llevo obviamente también para los labios mi kit, en este caso son tres cositas, es el delineador, este es de NYX en el tono Plum, que es como un moradito, ya saben de los colores que me gustan. Llevo mi consentido obviamente de Sephora, este es de los Lip Stain, que como ven va muy a juego obviamente con el delineador. Y como topper me llevo este Lip Balm de Revlon, que da un tonito si se fijan ahí de color, pero básicamente es para mantener hidratados mis labios. Entonces bueno, esas son las cositas que me llevo para labios. Después tengo el blush, que me llevé este de NYX. Este es en el tono Insta Flame de los Hombre de NYX. Y por último, porque ya es lo que queda, pero no menos importante, me llevé esta paleta de sombras de NYX, que se llama Love You So Mochi, y básicamente son sombras metalizadas, entonces me gusta, porque simplemente tomo un poquito con el dedo, aplico un poquito en el ojo, y ya le da un tonito, un brillito, y es más que suficiente. Y como hay en diferentes tonos, pues dependiendo del color que vaya vestida, o del tono de labial que quiera poner, esto funciona excelente. Entonces, esa es la que me llevé. Y eso es básicamente lo de maquillaje. Entonces, las cosas que no utilicé fueron el primer, el primer de ojos tampoco lo utilicé, el de los piquetes de los mosquitos tampoco lo utilicé. Sí había muchos, muchos mosquitos, pero mi mamá tiene otra cremita que funciona muchísimo mejor para esas cuestiones, entonces no tuve que utilizar el mío, ocupé ese de mi mamá. Y todo lo demás sí lo utilicé, tanto el corrector, las brochas, las pinzitas para el cabello, la máscara de pestañas, el perfume, las cosas para los labios, los papelitos y los polvos de paladio. Entonces, ya lo volví a acomodar todo, todo eso cabía en esta bolsita. Ahora, por la parte de skin care, me llevo obviamente mi desodorante, que este pues sí lo utilicé. Me llevé para el cabello solamente estas tres cositas, que es el acondicionador, este es el 3M de coco. Me llevé, este es lubricante vaginal, pero lo vacié en este botecito para no tener que cargar con todo el botezote. Y esta es la crema para peinar de Garnier, la mascarilla, esa de Goji, eso es lo que puse en un poquito de esto, simplemente para peinar un poquito el rizo y eso fue todo. Después, tengo también como sin marca o sin el bote original, estas dos cositas. Este de aquí es un bálsamo de labios, este en algún hotel cuando fuimos, me parece que a Tepoztlán, si no me equivoco. Estaba en la habitación, como uno de los kits obviamente del baño y huele delicioso, te hidrata los labios muy rápido, o sea, como que lo pones y en el momento sientes ya que se te quitan esos pellejitos, entonces por eso me gusta muchísimo, pero no te dura a lo largo del día, o sea, te lo quitan en el momento y ya después se pueden volver a resecar. Por eso no es como que lo ando cargando en mi bolsa directamente, sino solo cuando salgo de viaje, porque ya sé que para la emergencia en el momento, ese me saca de la pub. Y este botecito de aquí lo que tiene es protector solar, este tampoco es de ninguna marca en específico, este lo compramos en una tienda a granel en la ciudad de Puebla, entonces también lo traigo aquí pues como para gastarlo y estarlo ocupando. Y bueno, ya por la parte de la rutina, lo que me llevé es mi jaboncito de Innisfree, que este pues ya prácticamente se está acabando, les he platicado de este, que me venía en una bolsita de Keo, esa fue la suscripción que tuve en República Dominicana, si eres nueva por aquí en el canal y no sabes de lo que te estoy platicando, les voy a dejar aquí una lista de reproducción de mis bolsitas mensuales de Keo, que era productos coreanos de Skincare, y bueno, ahí me llegó este jaboncito que me gusta muchísimo, está prácticamente por terminarse, por eso es el que llevo ya como para terminar de gastarlo. Y llevo también en este caso, esto es el tónico, aunque el botecito es de estas muestras de Level, no es el de Level, lo que hay dentro es el agua de rosas de Mario Badescu, que cuando tenía el botezote, ajá, cuando tenía el botezote grandote, pues vacié una partecita aquí para andar llevando conmigo, y como todavía tengo aquí, pues es el que utilizo como tónico. Entonces es el de Mario Badescu, aunque ahí diga otra cosa. Como cremita me llevé esta, que es la Oil Control Lotion de MAC, no es mi favorita, no siento que controle los brillos, pero igual por el tamañito y medio hace el trabajo, pues obviamente es la que me llevo cuando salgo de viaje. Tengo también, obviamente, lo que es mi cepillo de dientes, y ahora para el viaje estoy utilizando estas, pues como pastillas de pasta dental. Es pasta dental, entonces tú tomas una pastillita, la masticas, y con el agüita del cepillo empiezas a frotar y hace esa espumita. O sea, esto es mi pasta de dientes, pero viene en pastillitas. No es un producto muy económico, pero la verdad es que funciona muy bien. Huele muy rico, hay de varios aromas, y esta en específico es la de hierbabuena. Huele riquísimo, me gusta mucho, funciona muy bien, entonces normalmente igual cuando viajo llevo mi cepillo y esto como pasta de dientes. ¡Oh! Me encontré aquí en pequeñito, normalmente... ¡Ay! Me llevo alguna esencia, de las que tenga por ahí también de muestrita. Díganme si les gustaría ver. Tengo una caja donde guardo mis muestras o mis cositas de tamaño así viaje, o los repuestos de productos que tengo. Entonces déjenme en los comentarios o háganme saber si les gustaría que les grabe el video de como esa caja, de todo lo que hay en esa caja por utilizarse o como muestras para que lo agende obviamente en el video y pues se los grabe. Entonces, esta es una de las esencias que me llevé. Esta es de té blanco. La verdad es que huele delicioso. Creo que es de los productos... ¡Uy, sí! Creo que es de los productos de skincare que tiene el mejor olor. Me encanta. Este también me llegó en una bolsita de Keo, de esa suscripción mensual. Y por último, pero no menos importante, tengo un bifásico. Este es un desmaquillante bifásico de Lancome. También es obviamente una muestrita, una probita. Y mi Makeup Eraser, pero esta es la de tamaño viajecito. Es así en pequeñito. Entonces, bueno, si el maquillaje es muy intenso, pongo un poquito de esto sobre la toallita ya húmeda, pero a veces no es necesario. Solamente con agua puedo retirar todo el maquillaje si no es demasiado intenso. Y bueno, pues básicamente eso es lo que me llevo en cuanto a skincare. Como ven, son poquitas cositas, fue un viaje muy rápido. Y en este caso de skincare sí utilicé absolutamente todo. O sea, yo mi rutina esa no la abandono, no la guardo. Y aunque sea con otros productos y en ocasiones mi piel pues lo resiente un poquito. La verdad es que no la dejo de lado. Así que de aquí utilicé absolutamente todo lo que me vieron mostrarles. No hubo una cosa que no utilizara. Así que bueno, pues si les gustó este video, por favor, déjame tu like. Déjame tu like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad. Suscríbete si no lo has hecho aquí, en este circulito. Dale click y te puedes suscribir. O aquí abajo, en la cajita que dice suscribirse, también lo puedes hacer. Y junto, hay una campanita que activas para que te llegue notificación cada que hay un video nuevo en este canal. Por mi parte, en este caso sería todo. Yo soy la chica Yeye y los veo el próximo video. ¡Chao!